Amigos y amigas, Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama quedaron exhibidos ante el pueblo de México como unos traidores a la democracia. Quedaron exhibidos como dos jugadores más del PRI, del panel PRD en estas elecciones 2021, porque quedaron exhibidos como unos árbitros vendidos que están jugando a favor de esa coalición. Porque estos señores no le dieron la oportunidad a Félix Salgado Macedonio y a Raúl Morón de una audiencia. Es más, no les notificaron de las faltas que según ellos estaban cometiendo. Amigos y amigas, hicieron su resolución a su gusto. Dieron madruguete. Y aún así, que hayan cometido esas faltas que según ellos decían, no tenían el derecho de quitarle una candidatura, solamente una sanción. ¿Y por qué les digo esto? Porque ningún poder autónomo puede estar encima de la Constitución. Y la Constitución dice claramente que tienes el derecho de ser votado y votar. Al menos que un juez te haya quitado tus derechos de ser votado y votar, que haya sido procesado. Ese es lo que dice la ley. El INE no tiene ningún derecho de quitar un derecho a un candidato de que lo voten y que vote. Desde ahí, amigos y amigas, Lorenzo Córdoba está mal. Por último, conclusión. El Tribunal Electoral le dice al INE que prácticamente no permitió a los precandidatos y candidatos hacer uso de los recursos legales a los que tienen derecho y que está transgrediendo su derecho a ser votados. Porque el magistrado presidente José Luis Vargas Valdés señaló que en el caso de Guerrero las inconsistencias en el proceso y en la aplicación de la sanción más severa como fue el retiro de la candidatura de Gobernatura Félix Salgado Macedonio denotan cierta parcialidad. Amigos y amigas, yo no diría cierta parcialidad. Completa parcialidad a favor de esa coalición del PRI, del PAN, del PRD. Vamos a ir a las redes sociales. ¿Qué se está comentando? ¿Qué es lo que dice este señor David Vargas Arujo? El Tribunal Electoral Poder Judicial ordena al INE que en 48 se pronuncie por una nueva resolución a las candidaturas de Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón tomando en cuenta sus derechos que tiene como ciudadanos el votar y ser votado. Amigos y amigas, esta publicación hasta ahí está bien. Todas y todos al INE. Fuera Lorenzo Córdoba del INE. Amigos y amigas, así es. Hoy Lorenzo Córdoba debe de tener un juicio político y ya lo está promoviendo Mario Delgado Morena y el diputado Fernández Noroña. Vamos a seguir con las redes sociales. ¿Qué dice Francisco Garfias? El magistrado presidente del Tribunal Electoral, el señor Vargas, calificó de excesiva y desproporcionada la sanción de retirar la candidatura a Félix Salgado Macedonio por no presentar informe de gastos de precampaña. ¿Qué es lo que dice Francisco Garfias? Se le habrá olvidado que el INE solo aplicó la ley. Amigos y amigas, claramente Francisco Garfias es uno de la derecha. Ya lo dije y lo vuelvo a repetir. Ningún órgano autónomo puede estar encima de la Constitución donde dice que tienes el derecho de ser votado y votar, al menos que te hayan quitado tus derechos, que haya sido procesado, que un juez te los haya quitado. Así es amigos y amigas, vamos a seguir con las redes sociales. Vamos a ir a un Twitter de Mario Delgado. El Tribunal Electoral Poder Judicial informa que acaba de revocar el atraco que pretendían cometer algunos consejeros del INE en contra de nuestros candidatos. Vamos a seguir exigiendo imparcialidad y respeto al derecho del pueblo a decidir. Reconocimiento al Tribunal Electoral por haber hecho justicia. Esto es lo que dijo Mario Delgado. Amigos y amigas, van a seguir las manifestaciones. Hoy hay que enfocarnos a que se le haga juicio político a Lorenzo Corrova, a Ciro Murayama. Estos señores no deben de estar en el INE. Debemos de buscar un árbitro que sea neutral, amigos y amigas. Ahora vamos a ir a un fragmento del video del magistrado, el presidente del Tribunal Electoral. Si quieres ver el video completo, te invito a que te vayas a Canal 58. Ayer lo subimos completito de todo lo que habló este presidente del Tribunal Electoral. Hoy vamos a presentar un fragmento nada más. ...en juego el ejercicio de un derecho humano estrechamente relacionado con un pilar de nuestro sistema, como es la democracia representativa. Es por ello que estoy convencido que los precandidatos o candidatos deben ser oídos y vencidos antes de que se les imponga cualquier sanción. Y de ahí que deben de ser llamados al procedimiento cuando exista la posibilidad de que se afecten sus derechos. En esa medida, cuando acreditan haber presentado oportunamente el informe ante el partido político y no obstante este omitió remitirlo a la autoridad fiscalizadora, o bien lo hace de manera extemporánea, la infracción será atribuible solo al partido. Es por ello que yo advierto diferencias sustantivas, pero también similitudes en los casos que hoy analizamos. Similitudes, por ejemplo, en que ambos guardan como elemento común que se acreditó el cumplimiento de la obligación antes de que se emitiera la resolución sancionadora. En Michoacán, el precandidato fue llamado durante el procedimiento de revisión de informes de fiscalización y a partir de ello, el partido político presentó el informe antes de que se emitiera la resolución del procedimiento. Es más, ello ocurrió antes de que la comisión de fiscalización recibiera el proyecto. En el caso de Guerrero, por el contrario, los precandidatos no fueron llamados al procedimiento y quiero subrayar esto porque aún y cuando existe una disposición expresa de que exige que se les requiera y se les permita acceder al sistema para solventar la obligación, el INE concluyó la revisión del informe sin escuchar a los precandidatos. Y fue hasta el momento en que la comisión de fiscalización ordenó iniciar un procedimiento sancionador oficioso en que sí fueron llamados. En este punto, quiero detenerme. La violación al debido proceso en que incurrió la autoridad fiscalizadora durante la revisión del informe al no llamar a los precandidatos para que se manifieste lo que a su derecho conviniera, fue precisamente la razón por la que la resolución de esa revisión no implicó la cancelación del derecho a ser registrados. De ese modo, si durante el procedimiento oficioso fueron llamados para garantizarles el acceso a una defensa adecuada, considero que implicaba la posibilidad para que presentaran todos los elementos necesarios para subsanar las irregularidades detectadas. Esto es, de presentar el informe hecho por el derecho de defensa que debe interpretarse en el sentido, debe ser el que proteja más ampliamente los derechos fundamentales de las personas. De tal modo que no podría afirmarse que contaron con la oportunidad de defenderse si lo que allegaron bien partido en que militan no es tomado en cuenta para resolver estos casos. El derecho de defensa sería una oportunidad ficticia, una mera simulación, es decir, la nada. Es por ello que, como lo adelanté, los casos que resolvemos guardan identidad en los aspectos sustanciales, de tal manera que deben tener iguales soluciones jurídicas. En ambos casos, se hizo llegar a la autoridad los informes de gasto de pre-campaña a partir de la garantía de audiencia y antes de que se emitiera la resolución por la que negó su derecho a ser registrado. Es decir, durante, en el caso Michoacán, durante la actividad de monitoreo, las autoridades fiscalizadoras detectaron, la autoridad fiscalizadora detectó 14 lonas y un banner en internet en donde se aludía al nombre, apellido e imagen del precandidato Raúl Morón Orozco, quien era público y notorio que aspiraba a la candidatura de Morena al gobierno de Michoacán. Derivado de eso, requirió a Morena información relacionada con la propaganda detectada, quien reiteró que al haber decidido no realizar pre-campaña, no contaba con precandidatos registrados. Como ustedes ya escucharon, al presidente del Tribunal Electoral, Lorenzo Córdoba tenía la obligación de notificar a precandidatos, a Félix Salgado Macedoño, a Raúl Morón, que tenían que presentar sus gastos de pre-campaña si lo sabía, y que en caso de no hacerlo, se harían acreedores a sanciones. No lo hicieron, alevosamente. No les dieron la oportunidad de defenderse. No hubo audiencias. Hicieron su veredicto a rajatabla. Con esto ayudando a esa coalición del PRI del PAN del PRD. Además, lo vuelvo a repetir, ningún organismo autónomo puede estar encima de la Constitución que dice claramente que todos tenemos el derecho de votar y ser votados, al menos que un juez nos haya quitado esos derechos. Así están las cosas. Hoy Lorenzo Córdoba quedó exhibido como un traidor a la democracia, como un traidor al pueblo de México, y eso no se lo va a perdonar el pueblo de México. Juicio político a Lorenzo y a Ciro Murayama. Amigos y amigas, me despido de esta información. Ya sabes, si te gustó, suscríbete, dale manita arriba, activa la campanita. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!